Hola, ¿qué tal? Soy Javier Lóscos y soy el profesor de formación y orientación laboral, entre otras asignaturas, y también soy el coordinador de los módulos de intrestales del centro de Monlao de la Maquinista. Básicamente la asignatura de FOL, que es formación y orientación laboral, consiste en aportar a los alumnos un conocimiento más allá de la parte técnica, más transversal, como preparar, por ejemplo, una entrevista de trabajo, preparar un currículum, una carta de presentación, interpretar los conceptos de una nómina, es decir, todas aquellas cuestiones que van a ser útiles para su día a día, con el trabajo que ellos desarrollen. Es importante FOL, sobre todo porque independientemente del puesto de trabajo que vayan a tener, ya sea la especialidad que sea, cualquier familia profesional, pues va a ser útil en su día a día, sobre todo en cuestiones cotidianas como, por ejemplo, interpretar una nómina, conocer los apartados, por ejemplo, un contrato de trabajo, preparar una entrevista, bueno, en definitiva son cuestiones que van a aplicar sí o sí en su día a día en cualquiera de los trabajos que puedan desarrollar. Yo creo que FOL sí que ayuda, porque en definitiva lo que hacemos es enseñarle, sobre todo a los alumnos, las herramientas o los recursos que pueden utilizar para poder tener más garantías de inserción laboral, en definitiva, pues que puedan tener ese punto, ese valor diferencial que pueda hacer que realmente puedan conseguir su trabajo, que en definitiva es el objetivo principal en una formación profesional, que es acceder al mercado laboral. Y con esta asignatura, entiendo que más allá de la parte técnica en este caso, como es el grado superior de automoción, pues les va a ayudar sobre todo a eso, a que puedan realmente reflejar ese trabajo y conseguir el objetivo. Bueno, la mejor forma yo creo que siempre es llevarlo a la parte práctica, a la parte útil y del día a día. En definitiva es una asignatura teórica, porque es así, pero realmente se puede llevar a la práctica y se pueden, bueno, pues hacer muchísimas actividades, muchísimos, bueno, pues role playing incluso. Es decir, la parte teórica está ahí, pero si realmente los alumnos llegan a ver esa parte práctica, la utilidad de los conceptos teóricos aplicados a la práctica, pues yo creo que ese es el camino. Que lo vean en situaciones concretas, en escenarios concretos que realmente es donde verán la utilidad de esta asignatura. Pero yo creo que sobre todo, pues eso, hay que llevarla a la parte práctica, siguiendo lógicamente la parte de teoría de contenido, pero siempre llevarlo a, digamos, a aspectos prácticos del día a día, cotidianos, donde puedan ver realmente la utilidad de esta asignatura, que en este caso, pues es muy útil. A priori, digamos, el conocimiento, un poco, las sensaciones que tienen los alumnos antes de cursar esta asignatura, pues bueno, es esa, es una asignatura teórica, va a ser pesada, etc. Pero sí que es verdad que, bueno, aquí depende mucho, pues el papel en este caso del profesor, el que pueda hacer, pues más atractiva esta asignatura. O sea, no es tanto la asignatura en sí, si gusta o no gusta, yo creo que es como, pues se imparta, como puedas hacer ver que esta asignatura realmente, pues puede ser útil. Entonces, aquí los profesores, pues tenemos trabajo para que eso sea así, pero también, lógicamente, si hay un feedback por parte de los alumnos, si hay una buena predisposición, pues con eso se consigue que realmente, pues a lo mejor inicialmente puedan pensar que pueda ser pesada, o teórica, etc. Pero luego, al final de todo, pues sí que ven esa parte práctica y útil. Sí, normalmente, en cuanto a notas, pues bueno, cada alumno, pues tiene, lógicamente, su calificación y cada uno, pues obtiene la nota que se merece, en el fondo, y hasta donde hayan trabajado. Pero realmente, sí, a priori, a pesar de que sea una asignatura teórica y que muchos puedan pensar que va a ser muy complicada, bueno, pues cuando entramos en esa dinámica que hemos comentado, donde ven realmente que, bueno, tampoco es una asignatura compleja como tal, sino que realmente es útil, pues bueno, las calificaciones, en el fondo, pues no son ni mucho menos malas, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que, lógicamente, aquí, pues entra en juego, pues la implicación, el esfuerzo y el compromiso, pues de cada alumno para conseguir esa nota.